Y yo hace un año que estoy acá y bueno, siempre, la que estoy, pusimos la luz, cuando vinieron a poner el cable de la luz me dijeron que el cable este no va, que tendría que haber cambiado todo. Y bueno, hasta ahora nada. Y estamos en pleno invierno. Me decías, por la criatura, ni siquiera un nebulizador podés arrancar. No, nebulizador, lavarropas, nada, lo que es todo eléctrico, nada. Hasta la, ponele, tenés a la mañana hasta las 3 de la tarde, sí, pero después de las 3 de la tarde, no. ¿Pudieron hablar con la gente de EDE, señora? No, nosotros las veces que llamamos no te dan bolillas, llamás por teléfono y no te dan bolillas, por eso hicimos esto, para ver si así nos arreglan el problema, porque no podemos usar nada. Yo no puedo usar el microondas, que yo trabajo, y el microondas para nosotros es muy práctico, no lo podemos usar. En el verano no podés usar el aire, y te matás laburando para tener lo que tenés y no lo podés usar, y no es justo. En pleno invierno y ni siquiera el lavarropa me decías. No, ni siquiera el lavarropa, porque el lavarropa llega a las 3 de la tarde y ya no anda más. No, no enjuaga, no sé, no, no, nada. ¿Vecinos que han perdido algunos electrodomésticos importantes? Sí, acá al lado tenemos al vecino, que no está en este momento, pero como están trabajando, instalaron el aire y no les duró nada más que dos horas. Dos horas y se le quemó, pero por baja tensión, le quedó andando y no pudieron ir, fueron a EDE, llamaron, le dieron un número de reclamo, nunca más le dieron bolillas. Acá llamamos, nos dan un número de reclamo, pero después hablas con una máquina y no te soluciona nadie nada. ¿Tenés un negocio? Sí, un negocio, un kiosco, un almacén. Sí, tuve que sacar el freezer porque los helados no, la vez pasada, la semana pasada lo tuve que sacar, porque ya no enfriaba. Tengo la heladera, también lavarropa, tampoco no me andan, el microondas. Sí, todo. Todo una problemática generalizada, ¿no? Sí, sí. ¿Y vos es tu sustento de vida, digamos, para la familia en general? Sí, que estábamos pensando porque al final no, o uso la heladera, o uso lavarropa, así estamos. ¿Y hace cuánto tenés el negocio? Un año, dos años. Pero coincide con el tema de la baja tensión. Sí, sí.